¡Aplausos! Bueno, la sala bikini está hoy llena de flores de primavera. No he dicho capullos. Yo no he dicho res. Hay clavelitos, hay jazmines, hay rositas, hay algo lila. Yo estoy del lado del lilerío. Nadie se ve profendido. En fin, que la sala bikini está como en los viejos tiempos. Gracias a la sala bikini, gracias a la programación del Festival de la Guitarra de Barcelona. Los amigos de Project, os habéis dado confianza para arrancar este proyecto. Son canciones nuevas. Lo han hecho en la primera comunión. Están listas para que le den unas cuantas hostias. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!